Hoy presentamos desde el Club Alemán de Equitación el primer recorrido del Gran Premio Federación Ecuestria Argentina, doble recorrido de 1 metro 40 a 1 metro 50, prueba que fue ganada por Joaquín Alviso montando a Gaullo da Quinta ¡Suscríbete al canal! El Aras La Constancia presenta su Centro de Reproducción Equina a cargo del Dr. José Luis Borel Ofrece disponibilidad de semen fresco y congelado de padrillos del Aras BDL de Países Bajos entre ellos Indóctro, Arezzo, Carrera, Harley y Coinor y también ofrece servicio natural o con semen fresco del padrillo Baruchento El Aras dispone también de un servicio de pensión para las yeguas que van a ser preñadas Si tenés que transportar caballos de salto, polo, cuarto de milla, endurans y criollos Alzuarte Hidrotracción Sociedad Anónima Fabrica los únicos trailers que salen homologados con título, patente y cédula Viaja seguro, confía en un trailers Alzuarte Y ahora amigos de Hipismo al Mundo con un participante del Gran Premio, Fernando Comune que nos va a hablar sobre qué le pareció el primer recorrido ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Bueno, decime, ¿qué viste en el primer recorrido? Mira, me parece un recorrido súper agradable Muy pro caballo Sin grandes acertijos Creo que es un muy lindo Gran Premio para estar subiendo un caballo al Gran Premio Ya a las alturas, 40, 50, invitaban a esto Y creo que el primer recorrido hace honor a eso Sin estar regalado para nada Pero sin enormes complicaciones Así que creo que es un muy lindo Gran Premio de transición para caballos Sí, me dijiste antes que saltás una yegua nueva Sí, Nadine, una hija de un padrillo que saltaba que quiero mucho Se llama Celebration Una yegua que tiene 8 años y es su primer Gran Premio Así que la compré en un remate, la domé, la domamos, la domó un domador, ¿no? La inicié, la fuimos llevando, la alterné entre algunos jinetes y la retomé hace un mes Una yegua muy valiente, mucha fuerza, delicada Con una boca complicada estamos tratando de descubrir la embocadura Y hoy estoy eligiendo una embocadura que vi que la favorece mucho en el salto Me exige mucho a mí en la conducción Pero prioricé el salto y la comodidad de la yegua en el aire Bueno, Fernando, muchísimas gracias y suerte en el Gran Premio Dale, muchas gracias, bombi, éxitos Gracias, gracias a vos Chile, un país de estrellas Lo dice el cielo en el punto más austral del continente Se leen los poemas de Gabriela Se canta con Víctor y Violeta Lo confirman Alberto, Nicolás, Cristel, Francisca y muchos más América, en un año Chile te espera para el evento multideportivo más importante de nuestra historia Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 Nuestro punto de encuentro Horsbrand Company Marca internacional de monturas premium Caballos deportivos Luis Tamborini Marca de campeones Marca internacional de monturas Oficio Gipismo al mundo Establecimiento HT de Santiago del Estero y ahora amigos de Pismo al Mundo con el diseñador de este gran premio mi amigo Oscar Boloñez y bueno Oscar, ¿qué se van a encontrar? ya hablamos con Fernando Comune que habló muy bien del primer recorrido ¿qué se van a encontrar ahora en este gran premio? bueno, es un recorrido de 12 obstáculos, tiene 15 saltos un corral triple de dos galopes entre la A y la B y la C, un galope y después el corral, la segunda combinación es triple vertical a un galope bueno, ¿y para el segundo recorrido sobre un metro cincuenta? el segundo recorrido es un recorrido más abierto, buscando que los jinetes tengan un poquito más de velocidad pero va a estar en altura tanto el primero como el segundo está en alturas máximas bueno, el piso se lo ve bárbaro el día de sol de este domingo así que todo da para que sea un lindo espectáculo esperemos, esperemos que salga todo bien que gane el mejor, que sea entretenido y bueno, suerte para los jinetes la búsqueda y selección de sangre europea jerarquizan y sellan con los más altos estándares de calidad a nuestros productos aras las estrellas pureza y distinción de Argentina para el mundo Alberto Esparis presenta sus caminadores para 4, 6, 8, 10 y 12 caballos techos, boxes y mangas para inseminación Grupo Atlas líder en mudanzas la solución precisa para trasladar sus oficinas y viviendas familiares el Lab Pro Nutrición Animal presenta desde el Hortondo Santa Fe su línea de alimentos balanceados completo para la línea equinos yeguarizos, potrillos, doma, entrenamiento y alto rendimiento asegurando una excelente sanidad y performance tienda Boutique Hort Shop talabartería de Trelew presente en los concursos más importantes donde podrás encontrar todo lo necesario para tu vestimenta y para tu caballo ¿Qué tal amigos de Hipismo al Mundo? ¿Cómo están ustedes? Desde el Club Alemán de Equitación las imágenes previas al Gran Premio Federación Ecuestra Argentina prueba de un metro doble recorrido de un metro cuarenta a un metro cincuenta nos va a acompañar hoy en los comentarios el ganador el brillante ganador Joaquín Albizu que montó a Gaullo da Quinta ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Hola Bombi ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien muy bien linda prueba lindo día bien la pista y un brillante ganador como dije al principio ¿no? Bueno, muchas gracias sí, la verdad que un Gran Premio muy lindo muy competitivo la definición estuvo muy buena la verdad que más allá de que me tocó ganar lo digo subjetivamente realmente me gustó mucho la definición saltaron los caballos buenos que hoy tenemos en pista nada, bueno dándose yo creo que los dos caballos más importantes que se fueron a Europa después estaban todos los que más o menos estamos participando con continuidad los grandes premios claro y ahora tenemos en pantalla el primer jinete que ingresó a la pista Augusto Fraschina con HT United que hizo un un cero muy lindo ¿no? sí, la verdad que es un caballo que lo viene subiendo bastante bien Augusto un caballo que le dio un poco de trabajo al principio pero creo que tiene toda la capacidad la calidad bueno Augusto ya lo conocemos es un gran trabajador un gran entrenador y un jinete muy completo ¿no? la verdad que tiene tiene todos los detalles siempre y no deja nada al azar así que me parece que que es un caballo que se perfila bien para el segundo semestre del año sí, ojalá al segundo semestre que segundo semestre perdón que va a haber una cantidad grande de de jinetes con aspiraciones a las pruebas importantes ¿no? y acá Lucrecia Cesaroni con It's Mine también presentó a a Camilo y con este hizo un un excelente trabajo tuvo un cero muy lindo sí bueno Lucrecia fue la primera que terminó los dos recorridos con FALT con cero en este primer en este primer recorrido perdón hizo una pasada muy linda la verdad que es una lleva que tiene mucha calidad quizás a ella el inicio le costó un poco por algunos detalles de manejo y ponerla un poco a su forma y bueno no compró una lleva que en algún punto era nueva pero que se la había visto también con muy buena performance en su momento cuando saltaba el jinete anterior que era Sebastián O'Donnell la verdad que yo creo que hizo una muy buena compra es una lleva que le va a permitir y le está permitiendo ponerla en este tipo de dificultad y la verdad que demostró que no le cuesta y Lucrecia bueno nada ya sabemos lo aguerrida que es lo precisa siempre está montando siempre está trabajando siempre está poniendo todo si se vio un muy buen trabajo de Lucrecia y ahora Manuel Chechico en Abril Chihuadana Joaquín fueron 43 los participantes en esta prueba doble recorrido metro 40 o metro 50 y como dato ilustrativo no tenía zanja si me llamó un poquito la atención era un lindo gran premio y la prueba en un 40 el jueves para presentar la zanja que sabemos que a veces es una dificultad en algún momento cuando nos encontramos con los grandes premios importantes a fin de año y yo creo que estos caballos por ahí jóvenes bueno no la lleva ni el caso de Manuel que ya es una lleva que ha saltado internacional en varias partes del mundo y que bueno ya tiene una experiencia bastante significativa pero bueno yo creo que como por ejemplo la lleva de Lucrecia y quizás el caballo de Augusto y varios caballos que están subiendo la verdad que este tipo de gran premio pero bueno no es una crítica la verdad que fue una observación en mi caso personalmente no me traería o algún problema por ahora el tema de la zanja pero siempre cuando hablamos de un gran premio sabemos que es bastante normal la presencia de la zanja sí Joaquín me extraño pero bueno el diseñador este gran premio fue diseñado por Oscar Bolognese y bueno ahora decidió por algo y ahora Federico Angelotti con Cooper Illinois un caballo que lo lleva siempre a los a los puestos de vanguardia ¿no? Sí bueno como lo dije en su momento en alguna entrevista que me hicieron este año se me ha dado en varios grandes premios disputar disputar la definición bueno a mí como a todos los participantes Federico es un candidato siempre es un caballo que lo ha puesto de una manera muy pareja un caballo muy cumplidor él lo monta muy bien lo conoce lo hizo de jovencito así que cada cosa que le pide y necesita sabe cómo cómo hacerlo así que nada la verdad que tenerlo en la definición fue el que marcó el camino yo creo que Federico está adquiriendo recorrido a recorrido más experiencia en este tipo de exigencias es un amigo la verdad que es una persona que se lo recontra merece trabaja permanentemente siempre se asesora de la ayuda de Alexis es un buen compañero de pista nada la verdad que son las cosas buenas para decir y me pone siempre contento porque sé que lo espero mucho tiempo la cátedra de producción esquina de la facultad de ciencias veterinarias de la universidad nacional de la plata y la facultad de agronomía y veterinaria de la universidad nacional de río cuarto anuncian el primer congreso de producción esquina e industria hípica en la modalidad virtual del 10 al 12 de agosto próximos casa walton artesanía en botas agosto de andrea ofrece a la venta fardos de alfalfa pura de primera calidad de fernández provincia de santiago del estero consulte precios por equipo se cotiza y se envía a todo el país y ahora Hernán Ranieri con el LV Chasman un caballo que también finalizó sin faltas mientras vemos a Ranieri que te pareció el recorrido de arriba del caballo de adentro uno lo ve de afuera pero que te pareció la exigencia de este primer recorrido bueno hablando de Hernán si este caballo la verdad que apareció un poquito ahora en este tipo de exigencias no lo tenía un poquito yo en mi en mi contemplación la verdad que es una buena pasada es un caballo nuevo lo hizo bien bueno Hernán ya sabemos qué tipo de piloto es a donde se sube siempre efectivo así que le saca el máximo del rendimiento a los caballos así que bueno ojalá que se arme de un caballo como es este para poder encarar también la temporada se lo ve con varios caballos subiendo por ahí no tiene hoy por hoy el caballo de punta como lo ha sabido tener pero bueno yo creo que estos caballos se van a terminar convirtiendo y hablando del recorrido la verdad que un recorrido la primer pasada muy linda muy cómoda de saltar bastante clásica pero con sus exigencias me parece que estuvo muy bien pensada donde logró la cantidad de ceros que me parece que tiene que tener un gran premio como es este porque estamos hablando de que no es la máxima máxima altura y me parece que está bueno que los caballos terminen con posibilidades de hacer y a la vez también deja la puerta abierta siempre a una definición como lo fue reñida competitiva hasta el último jinete en entrar tenía chances y no solamente chances de hacer ceros sino que tenía que hacer competitivo en la velocidad en los giros así que me parece que estuvo muy muy bien armado no creo que haya quedado ningún caballo fuera de fuera de la exigencia no o mal anotado como sabemos decir así que me parece que estuvo muy bien muy bien pensado si exactamente y ahora vemos a Santiago Grandolino con Air Crash Z otro de los participantes que finalizó sin faltas 12 fueron los binomios que finalizaron sin faltas este primer recorrido y hubo 8 ceros en el segundo 6 finalizaron sin faltas ambos recorridos si bueno Santi ya lo conocemos este caballo conocemos a Santiago conocemos al caballo y conocemos el binomio el caballo ya tiene una muy linda experiencia es un caballo extremadamente competitivo con bastante sangre lo montaba muy bien lo conoce también desde hace muchos años supo ser entrenador de su propietaria con el caballo y bueno le tocó saltarlo también muchas veces viene saltando también todo este tipo de gran premio federación hizo una buena pasada tuvo que poner todo montar preciso la verdad que nada mucho mérito de Santiago también en el cero que logró si y ahora Alejandro Madorno con hashtag la habíamos visto a su esposa Camila Draghi a hacer un se lo prestó me dijo en el hípico y clasificó en la prueba y ahora con Alejandro Madorno un caballo que la verdad que está también saltando las pruebas intermedias y grandes sí bueno no nos olvidemos que él fue participante también de los Juegos del Sur con este caballo por pedido de Víctor en su momento cuando él había quedado de reserva cuando se tuvo que dar de baja Leandro con el caballo de él él subió bueno nada hizo una muy buena experiencia es un caballo que relativamente es joven si no me equivoco es un caballo de 11 años y la verdad que sí es lindo verlo cuando lo puede disfrutar también bueno la mujer o quien se suba al caballo la verdad que los dos le han sacado buenos resultados y hizo una pasada muy muy cómoda la verdad que se lo vio saltar muy bien el caballo bueno muy bien la semana que viene vamos a ver la definición de este gran premio la pasada sobre un metro cincuenta y bueno te convoco a que la comentes nuevamente y ahora vemos a Matías Matsumoto con infalible caballo que lo vemos un gran estado caballo propiedad del escribano Marcelo Serizola a quien le mandamos un fuerte abrazo bueno si el chinito la verdad que se viene entreverando ya hace desde que arrancó la temporada prácticamente su primer desafío fue en su momento el gran premio Sol de Mayo que no era no era para nada suave la exigencia así que su primera su primera experiencia en un gran premio se atajó un gran premio internacional bueno nada uno que ya quizás tiene un poco más de años y ya por ahí con alguna otra continuidad a mí me puso muy contento se lo hice saber a él a su entrenador y la verdad que lo vi saltar esta pasada realmente muy bien cómodo vistoso que por ahí es un caballo más a veces gaucho y cumplidor la verdad que lo vi lo vi realmente muy bien muy bien saltando a Matías que bueno a veces le costaba entrar en los tiempos y todo por bueno obviamente la falta de experiencia y por un poquito generar precisión ya entrar en el tiempo bien saltando con un ritmo bastante agradable y el caballo cumpliendo la verdad que la verdad que hizo una muy buena primera pasada si la verdad que una monta vimos una monta muy serena de parte de Matías y ahora la imagen de Ricardo Doldán con Amiral de Roquelín que la verdad entre él y Ancelotti como te lo dije en el reportaje tuviste que remar bastante para ganar ¿no? Sí bueno ya sabemos no hace falta mucho que yo hable de Richard con su caballo es un candidato permanente donde lo veas anotado sabés que va a estar ahí en el tanteador difícil difícil de competirle fácilmente así que bueno viene de ser segundo en el Gran Premio de Córdoba ¿no? que bueno sabemos lo que es el Gran Premio de Córdoba así que no mucho más para decir es un caballo muy efectivo Richard lo monta realmente muy bien le saca el rendimiento al máximo así que así que nada la verdad que bueno era una fija y lo hizo saber en la segunda vuelta Sí la verdad que siempre está ahí prendido en la conversación Richard y ahora Lucas Mesa con Etino RZ un padrillo que lo adquirieron el año pasado y que bueno está rindiendo en las manos de Lucas ¿no? Sí bueno particularmente es un caballo que me gusta con un poder bastante solvente el galope quizás no es el más fácil pero Lucas es tan habilidoso que a veces uno no no alcanza a darse cuenta cuánta dificultad tiene o no quizás sea un poquito incómodo pero yo creo que tiene mucha capacidad es un caballo que yo lo conocí en Europa lo vi un poquito ahí no mucho pero cuando me contó Lucas que lo traía lo ubiqué enseguida no hace un año que lo trajo ha sabido ser bastante protagonista en algunos en algunos grandes premios y bueno está obviamente en el periodo de adaptación de lo que significa un caballo traído de Europa un padrillo bueno aclimatarse adaptarse a las estaciones que ellos están esperando la otra etapa y la otra estación y bueno acá se encuentran con el invierno así que lo vi saltar las dos pasadas también muy bien a Lucas yo ya creo que lo veo entendiendo mucho su manejo y en qué es lo que hace falta que lo ayude así que hizo un gran premio súper bueno súper súper bueno ojalá ojalá que sigan que sigan los éxitos para Lucas que se lo merece y que siga brillando con este caballo y ahora Hugo Dirci con Manhattan que está clasificando seguido nos alegramos mucho por Hugo si se encontró con esta yegua no te soy sincero no sé precisamente cuándo le llegó pero si es verdad que desde este arranque de este año se estuvo entregando siempre fue el ganador de la prueba de los 40 desde el jueves o sea que ya venía afilado hizo bueno nada también una muy buena presentación en el gran premio montó muy bien la verdad que la yegua se la ve muy solvente muy buena con mucha experiencia es una yegua que es importada con un muy buen récord un buen currículo en afuera así que yo creo que todavía no hemos visto el máximo rendimiento del binomio creo que ahora en este semestre como mencioné en otros casos se van a terminar poniendo en la liga grande y creo que puede llegar con muchas posibilidades de hacer un campeonato nacional sólido contundente y bueno nada intentando estar y participar que me parece que no es poco ¿no? bueno nos alegramos mucho por Hugo y ahora Joaquín con Gaucho da Quinta un caballo que te ha dado muchas satisfacciones y te sigue dando ¿no? Sí, bueno un poco como lo dije en la entrevista cuando hablo de Gaucho es imposible no sentir un poquito de agradecimiento emoción y bueno nada todo lo que significa un caballo de este tipo cuando le llega un jinete ¿no? lo mismo dije el día del Gran Premio cuando te llega un caballo de esto es el caballo que uno sueña toda la vida a veces se le hace difícil a uno yo tuve la suerte que me llegó es un caballo que todos los fines de semana sabés que acudir y sobre todo me va a seguir enseñando mientras esté en la pista me va a seguir enseñando lo que es saltar la liga grande de un calendario y nada bueno más allá de ser protagonista la satisfacción de contar con un caballo con la trayectoria que tiene este caballo ¿no? Claro y la verdad que es un placer verlo y debe ser un placer saltarlo ¿no? Sí es un caballo que es muy completo tiene el poder tiene una técnica sobresaliente que admira a todo el mundo tiene una calidad que realmente es distinta y nada tiene el oficio ¿no? que me parece que eso habla por sí solo lo que cuando un jinete se propone sabés que contás con ese oficio no no hay error por ahí bueno pueden pasar diferentes tipos de acontecimientos pero realmente el caballo en cada salto y en cada recorrido siempre pone todo y te transmite todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!